En este momento estamos presentando ante la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia una denuncia penal contra el ministro Arturo Murillo, ministro de Gobierno, contra Fernando López, ministro de Defensa, por los delitos de uso indebido de influencias, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, en la adquisición de gases lagrimógenos con sobreprecio. Pedimos al Ministerio Público para que de manera urgente haga la investigación de este caso porque hay, existen amenazas a periodistas sobre la documentación que se ha obtenido en este caso. Entonces, nosotros exigimos de que el Fiscal General actúe con celeridad en este caso que es muy importante y tiene un daño económico al Estado de más de 2 millones de dólares.